Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura raquía Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía López Y más que todas mis novias y más que las novias que tuvo que arder Tú ando, te miro bailando, tan joven y hermosa con ese baile Me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también Tú eres querube en el cielo, en el huerto rosas y al viento en mi ser Y tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer Me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien Entérate bien Linda mujer Duerme en la mujer Duerme en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma Mi alma Muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su abargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me trae la vida Si supieran Si supieran Lo que estoy llorando De pena Morirían También Y en silencio Que están durmiendo Los nardos Los nardos Y las azucenas No quiero No quiero Que sepan Mis penas No quiero Que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirán De pena Morirán También También Bien Que sepan mis penas Que sepan mis penas